El escritor Enrique Laguerre fomentó la conciencia de patria en los puertorriqueños, acentuando la dignidad del ser humano. Para él, la conducta cultural de un pueblo, su sentido estético, su presencia cívica, está en los detalles de su vida ordinariamente cotidiana, lo que se refleja en su obra literaria. Laguerre se destacó como dramaturgo, cuentista, ensayista, periodista y profesor, máximo exponente de la novela de la generación literaria del 30, quien fue el primero en traspasar las fronteras de esta isla. Su obra cumbre, La Llamarada, sentó las bases de la nueva novela puertorriqueña. La Llamarada, sentó las bases de la novela puertorriqueña.